muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 noticia tempranera ha salido una nueva actualización de sony vamos a verlo enseguida nueva versión 4.89 deciros que para esta versión pues acaba de salir todavía no hay y break thing one ni hay gen así que las personas que no quieran quedarse sin ello durante un tiempo no sabemos cuánto pues que no actualicen por el momento a la espera de nuevas noticias que os iré trayendo al canal como siempre simplemente una noticia tempranera y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima